A las autoridades, a la justicia les debemos pedir que nos cuenten toda la verdad, que con objetividad investiguen y juzguen todos los casos de corrupción de los cuales hemos tenido noticia. Que le cuenten al país no solo qué ha sucedido con los recursos de los colombianos, sino que le cuenten las intenciones detrás de unos y otros, cómo son los negociados, qué es lo que se ha negociado. Quiénes son los cerebros detrás de todas las operaciones. Quién ha dado la orden de que sucedan unas cosas o las otras. Que nos cuenten si se trata de hechos aislados, o de grandes tramas de corrupción, que nos cuenten cuáles han sido las consecuencias de los hechos corruptos por ejemplo en trámites de leyes, en más contratos o en elecciones. A estas alturas ya parece que no estamos hablando de hechos aislados y de individuos corruptos, si llega a haber organizaciones y planes de mayor envergadura, Colombia lo debe saber. Somos muchos ya los que sentimos que se trata mucho más que hechos aislados. Ojalá estemos equivocados. Bruce McMaster.